Invocación a la preciosísima sangre de Jesús La verdadera sangre de Jesucristo nuestro Señor que sólo representada libró en Egipto a los israelitas del brazo fuerte de Dios nos libre y nos defienda de hambre, peste, guerra y de todo mal Oh sangre de mi Jesús, oh remedio universal líbranos de todo mal, pues te vertiste en la cruz Oh lágrimas de María por mi culpa derramadas aquella sangre mezclada amparame noche y día Oh Jesús mío, por medio del inmaculado corazón de María Santísima del Señor San José te ofrezco todas mis oraciones, obras y trabajos del presente día para reparar las ofensas que te hacen y por las demás intenciones de tu sagrado corazón Corazón agonizante de Jesús ten misericordia de los moribundos Santa María de Guadalupe ruega por ellos Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Líbranos Señor de vivir y morir en pecado mortal Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Líbranos Señor de vivir y morir en pecado mortal Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Líbranos Señor de vivir y morir en pecado mortal Detente, el corazón de Jesús está conmigo Señor mío Jesucristo Líbranos de la ceguera espiritual y danos la gracia de hacer tu sagrada voluntad Amén Amén